Espérate, voy a hacer lo que voy a hacer, espérame. No, por favor. Tú para mí eres un ángel, por favor de Dios. Muchas gracias. Porque tú ayudas a mucha gente y yo tenía un gol de gol, ahí contra el Atlante. Que saltas tú a caminar y te abrieron a hacer. Sí, me abrieron todas las cosas. Otra, el gol, el tec, centrando así, y con el pie izquierdo. No se me olvida, Guille. Claro, gracias. Yo a ti te puse sanguille. Sanguille, gracias. Y que te digas bien de salud. Igualmente, señor, igualmente. Tenía garras de verte. Yo lo bendiga, gracias. Me había dicho aquí la persona de aquí que siempre viene con un poste. Sí. Es que por favor, la próxima vez que lo veas, dígale que me gustaría saludarlo. No, no. Así que muchas gracias. Tú eres un Dios, un ángel, que es difícil conseguir. Muchas gracias. Te amable. Te vas a querer. Gracias. Yo lo bendiga. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por tanto cariño. Que estés muy bien. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien? ¿Ya te saldí? ¿Listo? Sí, gracias. Parece que es rayado, ¿no? Sí. Lleva rayado. Parece que le va rayado. No, no. Me quedaba en la vida. De rayada. Sí, de todo. Rayada. Dios lo bendiga. ¿Estamos en la foto para él? Muchas gracias. Véngase. Sanguña. Se llama Sanguña, por favor. Es un ángel. Y rodear contigo así, todo el estadio. Y salir. Algunos días han ido contigo. Si ya lo quiere, ya lo permite. Cuídense mucho. Yo lo beso. 100% rayado. Jue con las reservas cuando tenía 18 años. Ya, yo vio, ya tronó y ahí seguimos siendo rayados. ¿Qué edad tiene usted ahorita? 71 años. ¿Es admirador del Guille Franco? Desde hace muchos años. Desde hace unos, cuando tenía 16, 17 años. Yo le fui Sanguille. Es una persona que, pues, que ayuda a mucha gente. Ya no le faltan las alitas, pero es Sanguille. ¿Y usted es regio montano? 100% rayado. 200% rayado. 50% rayado. Y puesto. Wasser es un